Si eres un apasionado por la gestión, liderazgo y el mundo de los negocios, lo tuyo es la Facultad de Administración. Si te apasiona la creación de espacios, diseño estético y funcional, lo tuyo es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Si en cambio lo tuyo es la expresión, comunicación, creatividad, análisis social y cultural, te presentamos nuestra Facultad de Comunicación Social, Humanidades y Artes. ¿Te interesa la ciencia, la ingeniería y la tecnología? Te presentamos nuestra Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Si lo tuyo es el desarrollo sostenible y mejorar nuestro entorno, te presentamos nuestro Instituto de Estudios para la Sostenibilidad. Por nuestra amplia oferta, estudiar en la UAU es tu mejor opción. Tu futuro empieza ahora.